El líquido sólido y también el gas, el agua viene y también se va, y sin ella pronto vamos a quedar si no la sabemos cuidar. Muchos piensan que eterno será, y cuando haga falta desesperarán, ¿qué es lo que harán? Se preguntarán, cuando por lo poco todos pelearán, toda su preocupación debe de empezar ahora, porque si nada mejoran saben cómo acabará. Cuiden lo que tienen antes que ellas gotas, solo tendrán que llorar, cosechas acabarán y desaparecerán, serán solo cuentos que ni los encontrarán, soluciones buscarán, incapaces volverán, poder saciar es hacer sin poder obtener más. Un recurso limitado que aún no sabe ilimitar, afectando el 40% población mundial, si cuenta no se han dado el daño empieza a aumentar, y si nosotros no actuamos el tiempo sí que lo hará. Y tu arrepentimiento solamente será en vano, ya que viviste sin agua ni alimento que tuviste en el pasado, el presente vivirá de tu recuerdo aferrado. Muchos piensan que eterno será, y cuando haga falta desesperarán, ¿qué es lo que harán? Se preguntarán, cuando por lo poco todos pelearán. El agua es un regalo que se tiene que apreciar, en vez de desperdiciar, lo tenemos que cuidar. Aprender a ahorrar, dejar de contaminar, un recurso que nosotros lo vamos a utilizar. Como todas las malas, recuerden que tan bien consumen del agua potable, no solo para nosotros suele ser indispensable. Si ellos lo desperdiciaran, no sería nada agradable, ¿no? Líquido, sólido y también en gas, el agua viene y también se va, y sin ella pronto vamos a quedar, si no la sabemos cuidar. Y así es, a ser conscientes.